Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Les saluda Miguel Sagnawi. Es un verdadero placer que nos podamos encontrar nuevamente aquí en tu canal de motivaciones, meditaciones, terapias y reflexiones para que podamos sembrar semillas de una nueva conciencia, una nueva humanidad en luz. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana si deseas que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Y también te he dicho que si quieres apoyar nuestro esfuerzo puedes hacer clic en la palabra gracias que aparece aquí en la parte inferior. Según la ley de atracción, una energía que se emite de una manera concreta atraerá otra idéntica a la proyectada. Es decir, que las fuerzas naturales del espacio-tiempo se fundamentan en un magnetismo de doble día que tú generas y expandes sin límite. En términos simples, si emites por ejemplo pensamientos negativos, energéticamente esa es la frecuencia vibratoria que has enviado al universo. Con el tiempo existen serias probabilidades que atraigas esa misma energía como respuesta a tus vibraciones iniciales. Por ello, mis queridos amigos, la ley de atracción puede ser muy favorable, pero al mismo tiempo extremadamente peligrosa si no se sabe hacer, si no se sabe usar. La regla general será entonces que tus pensamientos negativos o positivos tomarán la misma forma en su proyección y como consecuencia van a tener influencia directa en tu entorno. Entonces, mis queridos amigos, mucho se podrá debatir sobre la ley de atracción y si de verdad rige o no la mente. Pero al margen de esta situación, lo importante aquí que quiero destacarte es que tomes conciencia sobre la gran diferencia entre aquello que deseas permitirte o aquello que mereces. Si lo que pretendes es iniciar es iniciar el proceso de atracción de tus necesidades o anhelos. Al final, como ya se ha demostrado, todo en este universo es energía y todo lo que sea materializado en algún momento fue imaginado. Permite entonces que la magia llegue a ti. Aquí te sugiero algunas ideas, porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. No hay más remedio que reconocer que existe un mundo paralelo que no puede ser captado por los limitados sentidos humanos, que se comporta con unas reglas preestablecidas y que generalmente solemos trasgredir. Lo interesante aquí es cómo la espiritualidad o el comportamiento desde el espíritu también hace parte de ese mundo invisible pero real. He insistido en mis anteriores videos, como en un momento determinado de nuestras vidas, una oración de entrega en sinceridad y fe o una meditación focalizada en determinado momento hace cambiar las circunstancias que estamos viviendo. Hemos experimentado cómo los pensamientos y las emociones generan o potencian cierta bioquímica en el cuerpo, produciendo enfermedad o bienestar según la opción de pensamiento o emoción que decidamos experimentar. He sido testigo del poder de la fe y la esperanza. Las cosas empiezan a fluir no por mis propias fuerzas, sino con el poder de lo invisible que siempre está allí como una guía expectante. Pero quizás una de las experiencias más conmovedoras tiene que ver con el don de poder co-crear, la realidad. Todo lo que existe, primero, fue imaginado. Y todo lo que existe es una manifestación de un hecho previo. ¿Cuál es ese hecho previo? Que deseaste con fe, lo imaginaste con potente emoción, y que lo agradeciste, a pesar de que todavía no era una realidad. He preferido cambiar el concepto materialización, por el de materialización. manifestación, pues de hecho, lo que realmente sucede, es una manifestación concreta de todo un trabajo interior consciente. Una de las premisas más importantes que deseo compartirles, y que tiene que ver con el grado de éxito o fracaso, cuando de manifestación de una necesidad o de un deseo, muchos factores influyen, para acelerar o retrasar la manifestación de un deseo. O dicho en otras palabras, potenciar o no, aquello que deseas se haga realidad en tu vida. Lo primero, y quizás lo más importante, es creerlo y confiarlo, independientemente de los resultados que obtengas. Ahora bien, tú lo puedes creer, pero la mente, te puede hacer una trampa, y ponerte en duda, o decirte que eso no es tan cierto. De manera que aquí juega un papel muy importante, el hecho de desprenderte de las reglas convencionales del ego y de la mente, y creer sin límite. Lo segundo, lo segundo más importante, es hacer consciente aquello que necesitas o deseas. Y hacerlo consciente, equivale a creerte la realidad sin que ella exista todavía. Darle la emoción necesaria, y agradecer por el hecho cumplido. Querida amiga, querido amigo, Las dos actitudes que te acabo de sugerir, no son suficientes por sí solas. Ellas deben ir acompañadas de ciertos ingredientes, para lograr los resultados esperados. Cuando se trata de manifestar algo en tu vida, no bastarás solo con creer, confiar y hacerlo consciente. Necesitarás un gran complemento directo de gran valor. Cada ser va construyendo su búsqueda en el espíritu, y cada cual va mejorando su vida interior. Cultivar estas dos actitudes, te conectan mucho mejor, con la manifestación de tus deseos y necesidades concretas. Quizás por tradición, o por creencias erróneas, se ha hecho normal que merecer las cosas no es adecuado. Es sentirse superior, o que no existe dignidad suficiente. Estos condicionamientos limitantes, deberán ser superados en tu vida. Si de verdad deseas acelerar, la manifestación de tus deseos y necesidades. Siempre es bueno, hacer una pausa en el camino, y reconocer lo que te mereces. Y reconocer lo que te mereces. Ahora, desde lo más profundo de tu ser, repite interiormente. Merezco el amor de Dios. Merezco una mejor vida para mí. Merezco progresar y ser libre. Merezco progresar y ser libre. Desde lo más profundo de tu ser, repite interiormente. Merezco amar y que me amen. Merezco ser feliz. Merezco ser feliz. Merezco amada y que me amen. Merezco ser feliz. Merezco amar y que me amen. Merezco ser feliz. Merezco amar y que me amen. Merezco ser feliz. perdono a los demás, me perdono y perdono a los demás, me perdono y perdono a los demás, reconozco el poder del ser divino en mí, reconozco el poder del ser divino en mí, reconozco el poder del ser divino en mí, soy un cerco creador con Dios, soy un cerco creador con Dios, soy un cerco creador con Dios, y a continuación, solo repite desde lo más profundo de tu corazón, lo que estás deseando se haga realidad en tu vida, y a continuación, solo repite desde lo más profundo de tu corazón, lo que estás deseando se haga realidad en tu vida, hazlo ahora. Descansa, descansa, descansa. Ahora, desde lo más profundo de tu ser, repite interiormente. Merezco amar y que me amen, merezco ser feliz. Merezco amar y que me amen, merezco ser feliz. Merezco amar y que me amen, merezco ser feliz. Merezco amar y que me amen, merezco ser feliz. Merezco amar y que me amen, merezco ser feliz. Recuerda los ingredientes espirituales, fe, convicción y esperanza. Reconociendo que los tiempos y espacios de Dios son perfectos. Y todo llegará a ti, solo por tu bien y el de tu propósito de vida. Un abrazo y hasta pronto. Si el contenido de este video ha sido importante para tu evolución personal, me gustaría que dieras un me gusta. Compártelo a las personas que necesitan apoyo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal Un Nuevo Amanecer Transformando Vidas. Haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los estrenos. Escribe en los comentarios cómo viviste esta experiencia. Si deseas una sesión personalizada virtual o te nace hacer una donación, puedes escribir al correo miguelsejnauicomunicaciones.com Te responderé lo antes posible. Gracias, gracias, infinitas gracias.